¿Cuál es el problema? ¿No estabas vos o sos sordo? ¿No estabas vos cuando llamó para avisar que no llegaba a cenar? ¿Y venía a las 11.30? ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Quién ella viene y? Vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Quién es? ¿Ya está acá? ¿Qué? ¿Cómo que está acá? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pero por la fondo de veranía de la otra va a hacer presencia ahora? Si... Si... ¿Me lo puede decir? ¿Que me vas a hacer comer en la playa y tú por horror quieres quedarte acá? ¿Pero qué por horror? ¿Sí? ¿Metería el cabrito? ¿Sí? ¿En qué hora que no estás hablando salga a tu culo? ¿Y vos? ¿Sí? ¿Eso es lo único que hay? Sí, 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 sabes lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡No te vas a caer! ¡Ah! ¡Con Fouarén! ¡Y a mí no te caes! ¿Sabés qué, Roberto? No es el momento indicado para ser así histérico. ¡Ah! ¡Pero! ¡Quédate aquí! ¡Yo me voy a los tres! ¿Qué estás, Roberto? ¿A dónde vas? A los tres. No, no, no. Disculpa. 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 ¿Te estás pidiendo disculpas? Sí, sí, te estoy pidiendo disculpas. Sí, sí. De verdad me estás pidiendo disculpas. De verdad, Roberto, por favor. Bueno, si no fue la mano para los imbéciles, pero te pido disculpas. Vamos a solucionar el tema ahora. Un momento. Primero dame un beso. ¿Qué? ¿Cómo? A ver si es verdad. Dale, dale. Dale. Decime. Decime ahora cómo solucionarse. Bueno, nunca. Escuchame bien. Nunca estuve en una situación de esta. Nunca me pasó. No, porque esto está siendo... ¡Nunca! No es normal. ¡Hombre! ¡Cabemos! Decime cómo solucionarse. No me importa. Decime cómo solucionarse. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer así. Tú te vas a ir... Con Marlen. Con Mónica te vas a ir a la playa. Antes que salga Marlen de la habitación. Cuando sale Marlen de la habitación y me pregunto por ti, yo le digo que te salió un asunto de trabajo y tuviste que irte. Bien, bien. ¿Entiendes? Vos tenés a entrar a Marlen. Yo me encargo de Marlen. Entonces yo me llevo, ya entendí, me llevo a Mónica a la playa. Sí. Vos tenés que ir a sacar a Marlen. Sí. Yo me quedo toda la noche con Mónica. Espero que se tome el avión mañana a la mañana. Y acá no pasó nada a la mañana a su tremana. Sí. Pero, atentí. Asegúrate que tome el avión. Sí, por supuesto. Porque Alemania se queda tres días. ¿Tres días? ¿Cómo te se va a quedar tres días? ¡Triango! ¡Aaah! 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 ¡Qué lástima que me estés aquí tan rápido! ¡Sí! ¡Tapos no podemos! ¡No! ¿A dónde? ¡No! No, no podés. ¡La compañera! ¡No! ¡Imposible! 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 ¿Ya se ha empezado conmigo? Bueno, bueno... ¿Qué? ¿Se conoce, Nintendo? Eh, sí. ¿Sí? ¿No sé? ¿A tu habitación? ¿Yo? ¿A mi habitación? ¿Quieren que me vaya? Roberto, si te dice que te vayas a tu habitación, anda a tu habitación, ¿sí? ¿Puede ser? ¡Me voy a mi habitación! ¡Me voy a mi habitación! ¡No, no, no! ¿A dónde? ¡No, no, no! ¡No nos va a molestar! ¡No, no, no! ¿El señor ya está acá? Sí, Berta, ¿no me ves? ¡Qué sorpresita! ¡Un sorpresón! Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cena? No, sí, sí. ¡El señor! ¡Sin mí! ¡No, no, no! Así lo quiero, senor. ¡Pero mi amor, es muy apuesto! ¡No, no, no! No sé nada. Me meto en la cama, me den la ducha y te pruebo la otra. Bueno, haceme como quieran. Yo dentro un rato vuelvo y voy para aquí, señor. ¿Sí? ¡No! ¡Sí, sí! ¿Me tengo qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Una delante! ¡Una delante! ¡Rápido! ¡Rápido, mi amor! ¡Lo dice por mi negocio! ¡No! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ay! ¡No me hacía falta! ¡Me cambié! ¡Qué hermosa! ¿Pero cómo? ¿Todavía está acá? ¡No, señorita! ¡Sí, Berta! Al final le hicieron un nuevo avión y una buena hasta mañana. ¡No, no, no! ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Y cómo era señorita también! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡También! ¡También está! ¡También Roberto! ¡También estoy yo! ¡También está Berta! ¡También está! ¡No me 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 está! ¡Ay! ¡Así quejató conmigo! ¡No me está! ¡No me está! ¡No, para Berta! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡no! ¡Apá, te sale que se lo manda! ¡Sí, sí, sí. ¡No me está! ¡No me está! ¡Hacenlo a dejarse ustedes! ¡hmm! ¡Chic 165agos! ¡Ah! ¡A dónde!? ¡Ya te dije que... No, my amor... ¡Pero! ¡Yo no quiero! Quiero que sea como nada más tengo los asuntos que arreglar para mí. Bueno, andá vos solos, que tu amigo me ha dado compañía. No, no, yo no puedo porque yo también tengo que salirte. Parece eso y me duele la cabeza. Bueno, me quedo sola y se acabó, punto. Pareces un caracol, mi amor. Siempre querés estar encerrada en tu casa. Sí. ¿Vos le decís eso? Yo te hago 30.000 kilómetros al año mientras que vos estás encerrada en estas 440. ¿Atrevés a decirme eso? Mi amor, disculpame, fue una forma de decir nada más. Pero podemos ir. ¿Berta? ¿Estás mejor? Me bajó la mesa. Mucho trabajo. Muy bueno. ¿Qué preparaste para cenar? ¿Para esta noche? ¿Te sé que iba a cenar? Sí. ¿Qué hay que comer? Carne y salchicha. ¿Eso? ¿Qué es lo que estaba en el menú? ¿Vos le dijiste que preparara eso? Yo, 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 yo. Sí, no, no, no. Sí. ¡Fue! Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo me encantaba la salchita. Ay, ¿verdad? No puedo comer otra cosa. Oh, es lo que está en el programa. Pero, ¿sabe qué? La carne es de lo mejorcito que hay. La salchita está para chupárselo. No, mi amor, no. Ya me acordé, Roberto. La acordé. La acordé, mi amor. Por eso es que tenía tanto interés en que fuéramos a comer afuera. Porque yo dije, va a la salchita a Frankfurt. Y a mi amorcito no le gusta. ¿Pero no te dirías de unos asuntos que arreglar? Ay, bueno, pero... Ay, si todos los problemas con algunos asuntos y yo tengo, eso que espere. Vamos, vamos, esperen, ya sé. Sí, mi amor, ¿por qué no? ¿Vos venís con nosotros? Sí. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Se enseñó a que le voy a cenar? Vengo, bueno, cambié de opinión, ¿qué? No puedo cambiar de opinión. Tengo derecho a cambiar de opinión. No tiene derecho a cambiar de opinión. Ahora quiere venir con nosotros. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ahora volvemos a casa, ¿eh? Sí, vamos, vamos, vamos. Ay, bueno, mi amor, volví al bolso, ahora ve. Sí, sí. Bueno, no estás, mi amor. Ya estoy, amor. Ay, no, 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 no. Me voy a repuntar la cabeza. Ay, me dijeron de aquí los pies. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ya sé me va a pasar enseguida. Ay, no me voy a hacer que me topar una ducha. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa nada? ¿Pero no te ibas? Sí, me está yendo ya. ¿Qué pasa? Aperta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anda, que está refrescando, mi amor, hermosa. Hermosa, por favor, hermosa. Hermosa, estás hermosa. Ay, gracias, mi amor. No me canso de decírselo, le queda hermoso vestido. Ay, gracias. Está divina. Ay, mira, acá está. ¿Viste? Ay, nada, nada. ¿Esperta? ¿Seguís mal? ¿Qué? ¿Tengo que decir algo? No, no, no. No, voy a tomar algo. ¿Vos le pedís, señor? Le cagaron la escena, le cagaron la escena. Estaba haciendo el trailer. Bah, no importa, sigamos. Dije, no cortemos, no cortemos. Estaba bárbaro el trailer. Justo entraba, 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 entraba. ¡Full! ¿Vos sabías decir, señor, puedo? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Va, vamos, dale. Ay, bueno. Ay, hermosa, mía. Qué linda que está, viste. No, señor, bueno. Qué linda que está. Bueno. Sí, lo va a ser. Para mí también. Es que todo me va a dar vueltas acá. No, eso porque está por venir una tormenta. Ah, no, no, no. Si va a haber una tormenta, nos quedamos acá. ¡No! No, no. No, no, digo. Mi amor, ¿cómo nos vamos a perder un tormentor en la playa, mi vida? Vamos. Entonces, por fin, de perderse. Cuídate, a ver todo. Sí, sí, sí. ¡Mi amor está caliente! ¿Qué es eso? ¡Chucala! Por favor, hazla que te va a hacer mal. Ah, de seguida vuelvo a estar caliente todo. Sí. Ah, Berta. Ah, me va a dar un infarto. Sí, sí, Berta. Pero, la verdad, aunque me cueste reconocerlo, nos salvó el pellejo. Gracias. Lo felicito. Muchas gracias, Berta. ¿Qué? ¿Mensaje? De María González. Sí, sí, sí. Tomó nota. En lugar del lunes. Llega hoy, 22.30. ¿Nada más? Sí, ya noté. Gracias. ¿Escuchó eso? Sí, gracias. Prepárese, resérvese toda esa energía porque vamos a tener mucho trabajo. No, Berta, yo lo lamento. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Se da cuenta? Esto no es trabajo para una sirvienta. Mirá, para una sirvienta, lo sé. Pero para un hombre, esto es el paraíso, Berta. Venga, a la cocina, que te explica. Conta y pega. De quién hace hacer. Ay, basta, por favor. ¿Qué tal, Berta? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Berta? Yo tendría que estar de lo más tranquila durmiendo en México. Pero en un acan, que iba a Estados Unidos, se quedó en México. Tuvimos que pegar la vuelta en el medio del Atlántico. Y bueno, acá me ven, acá estoy. Pero, ¿qué me va a olvidar? ¿Y Bernie? Y salió por el asunto de trabajo, ¿no? Sí, sí, pero... Ay, ¿y tendrá para mucho? Seguro que ahora no tiene para mucho para hacer más. Ay, un ratito ya va a venir. Ay, qué lindo que llegara a casa. Tranquilidad, sin improviso, sin sobresalto. ¿No es cierto, Berta? Nunca mejor dicho que ahora. Esto es la tranquilidad total. Sí, total. Hogar, dulce hogar, ¿eh? La verdad es hermoso llegar a casa. Ay, bueno, pero estoy destrozada. Sí, qué lindo. La verdad me voy a cambiar. ¿A dónde vas? No, voy a poder relajarte un poco, a ponerme cómoda. ¿A dónde vas? Ah, me lo vuelvo. No, no. Es de enfrente. ¿Cómo que la enfrente? Que vayas a la habitación de enfrente, dice Bernie. ¿Yo? Claro. ¿Y por qué? Porque, 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 porque Bernardo me dejó a mí, me dijo, ya que María está en México, quedas tú en mi habitación. Es la más linda de la casa. ¿Mi habitación? Bueno, quiero decir, la de Bernardo y la mía, es esa que está ahí. ¿Y es la más linda de la casa? Y sí, eso es cierto. Bueno, sí, eso es cierto. Roberto, es la más linda de la casa. Pero bueno, ahora yo ya llegué, así que vos te pasás a la de enfrente. Imposible. Imposible. ¿Pero cómo que imposible? No. Tengo que esperar a que venga Bernardo. Claro. Pero, ¿pero qué le pasa? ¿No me ven que ya llegué? Quiero mi cuarto. No, hasta que venga Bernardo y me lo diga él. Bueno, vamos a ver cuando llegue Bernardo de qué lado se pone. Berta, estoy muerta de hambre. ¿Qué hay para el pomo del Berti? Salchicha franco. Ay, qué rico. ¿Querés más? Sí, para el postre. No, Berta, para las salchichas. Bueno, pongámosla a la mesa acá. No. No. ¿Pero qué pasa? La cocina. Vamos a la cocina que es mejor. Ay, bueno, vamos a la cocina. No, doble de salchicha. Venga, venga, venga. Para, para. Sí, sí, sí. Ojo doble de salchicha. Bueno, ya estoy lista. Sí, yo también estoy lista. Te suplico que me dejes tranquila. Voy a salir. Porque ya no confío más en vos. Pero, ¿qué le digo a Bernardo? Que salí. Pero Bernardo me dijo que te cuide y yo te tengo que cuidar. Sí, vos tenés una manera muy curiosa de cuidarme. ¿Ah, sí? Con una luz muy perversa en tus ojos castaños. Gracias.